Hola a todos, soy nuestra comida favorita y me acompaño de Witcher 2. Como recordar en el último episodio, rescatamos por fin a Triss. Como veis está un poco... déjame verte... está un poco apalizada. Porque la estuvieron torturando. Para que les hablara de la logia, la... grupo de magos que quieren, digamos... quitar a la gente del medio. Lo primero que quería decir es... perdón por el otro día. El otro día digo, ayer, sábado, y el... Ah, vale, es normal que eso se mueva tanto. Por ayer y por el otro día... oye, ¿desde que entrabo ahí? Es como si se viera diferente, ¿no? Lo veo... lo veo raro. Creo que es porque toqué ayer algo de la envidia. Intentando... creo que se han bajado los gráficos, creo. No lo sé. Pero definitivamente se ve diferente. Bueno, quería pedir disculpas porque ayer... ayer viernes, no sábado, me he equivocado. Y el otro día... Y el jueves ha estado un poquito y nacido el canal. Porque básicamente salió Wolfenstein, The Old Block. Y he tenido... problemas un montón para grabarlo. Para empezar porque... El action no me lo permitía grabar. No me lo permitía grabar de tal manera que yo abría el... El Wolfenstein... Con el action puesto y se cerraba el Wolfenstein instantáneamente. Y si tenía el Wolfenstein ya abierto... Y abría el action, se cerraba del tirón. Intenté grabar con el OBS, el Open Broadcaster... Pero no tenía manera de que saliera el vídeo óptimo. Que se viera bien. Y que además fuera una cantidad de frames a 30. A 30 FPS era lo único que yo le estaba pidiendo al juego. Pero ¿qué pasa? Que no. Subí un primer capítulo... Con la calidad que pude. Y con un audio... Yo en plan... Así hablando bajito. Pero... Lo he quitado. Así que cuando solucionen el problema ese con el action... Es buscar los foros del action... Y lo han dicho. Y lo han comprobado. Y se ha visto que está ese problema. Así que a ver si lo solucionen. Cuando lo solucionen... Pues entonces empezaré a subir... El juego. Así que bueno. Vamos a continuar con Witcher. Después de... Esto. Así que bueno. Voy a intentar recuperar ritmos más que nada. Porque tampoco he podido grabar mucho. Por no decir no grabar... Casi nada estos días. Porque he empezado con las prácticas. De mi módulo. No deberíamos llegar al mismo tiempo. Vamos a desplazarnos. Tris. ¿Sí? Eso fue una mierda. No hubiera querido verte verte como eso de nuevo. No te preocupes. Voy a manejar. Nos vemos en las conversaciones. Bien. Vamos a ir al personaje. Como digo. He empezado las prácticas. Y tengo 5 horas por la mañana. Así que por la mañana. Que era mi rato de grabar. Lo he perdido. Por suerte no tengo clase por la tarde. Y por la tarde puedo grabar algunas veces. No todas. Desbloquear la señal de heliotropo. Pero si ya se ha desbloqueado. Permite la generación de daño por las señales. Vale. Vamos a ir a por esta. Se da resistencia. Daño de las señales. Sí. A por esta. Mutar. Por suerte tenemos un mutágeno. Daño 1 más 2. Vitalidad. Daño. Y armadura. Vamos a pillar... Daño. Sí. No sé si hay mutágenos más poderosos. Pero... Por ahora eso es lo único que yo he encontrado. Ah, que he subido otro nivel más. Bueno, espérate. Vamos a andar un camino un poquito. Hablo con Trish antes de entrar en el anfiteatro. Y al suso. Dicho anfiteatro por donde se entra. Porque por aquí tiene pinta de salirse. No de entrar. Así que eso. Voy a intentar volver al ritmo lo antes posible. Grabaré ahora mismo un par de episodios de The Witcher si puedo. ¿Quién coño es ese? ¿Roll? ¿Aquí hay una tienda? Bienvenidos. O sea, que aquí hay gente. No me joda. Ah, bueno, claro. Estamos en Lokmuin. Esto es una ciudad, claro. Lo que no pueden verme son los guardias. Tengo un talento. El lagrima... La grima no había... Aquí no había nada más, ¿no? No, trampas de Irden. Efectos críticos de las señales. Siguiente nivel 3 de Irden. Yo quiero desbloquear nivel 3 de... De Cuen. ¿Dónde está Cuen? Está aquí. Este. Cuen debido a 50% de daño y duración de la señal es 60 segundos. Pero si me dura esos 60 segundos. Si Cuen ya me duraba eso, ¿no? O es que lo aumenta más. Exacto. Ahora me dura un minuto con 54. Ranking, ranking, ranking. Gente, ch, ch, ch. Calma. Tú, dame todo lo que tengas y ya... Sin problema. Escucha, el poderoso Numa. Y yo soy su aprendizador. 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 Vale, o sea, este es vendedor de... El poderoso Anabólico, posición, objetos de misión. No tengo ganas de pillar a mí como más misiones porque básicamente queda... Queda poco. Estamos a... Déjame que lo compruebe. Estamos a 10, 9. Quedan 10 días para que salga Witcher 3. Y... Quiero acabar ya. Vamos. Yo creo que me da tiempo. Estamos en el último acto ya. Así que tiene que quedar poco ya para terminar el juego. Es otra cosa. Voy a estar subiendo The Witcher 2. Luego, junto con The Witcher 2, estoy subiendo Wolfstein. Toca cinemática. Así que me interrumpen, como siempre. Me encanta. Ahora me digas. No trabajo con guerrillas. No es un trabajo para mí. ¿Qué pasa? ¿Estás en contra de luchar? El Conclavio ha prohibido duelos. No puedes volver. Nosotros hemos concluido. Tenemos compromisos para cumplir. Lo hiciste en adelante en tu fiesta. Y lo sigo. No me sigas. El Conclavio ha prohibido. Lo hiciste en tu fiesta. ¿Puedo hablar? No esperamos verlo de nuevo. No hay nada, no hay nada. Loquenwein es un lugar muy interesante. Para los científicos especialmente. Hemos montado una pequeña expedición y requieren protección. Parece que los sueños normales trabajan para mí. Es que te costa. Nunca imaginamos nada. Nuestro empleador no paga una tasa en las investigaciones científicas. Puedes esperar un buen gasto. Después de completar la tasa, lo haré en adelante. Tengo gato. No me gustan los tacaños. Oye, podíamos fiarme en que nos pagasen más. La cosa es que luego no nos paguen. O sea, una trampa. Eh, venga. Está bien, pero te costará más. No te costará más. No podremos encargar una vez que llegamos a la laboratoria de Hanna. La Sorcería tiene bastante un budget. Tiene bastante un budget. No tengo mucho tiempo. Déjame escuchar algunos detalles. La Sorcería revelará todo. Estamos en camino para conocerla. Solo puedo decir que se preocupa a F. Der Hanna. Su laboratorio, para ser preciso. Der Hanna está muerto. ¿Qué? 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 No hay una cripto de mí. Está debajo de esa tarea. ¿Qué? 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 Me gustaríaью? ¿Qué? ¿Qué? ¿El trailer? ¿Lo 사실? ¿Qué? ¿Cómodamas? Vale. ¿Qué? ¿Quieres grabarlos? No me quiero decir, no lo sé, yo pensé que conocía a los magos. Yo también... ¿A ver? ¿Ahora todo el mundo sabe de la casera salvaje? Bueno, yo me gustaría, en los chasms, detrás de Loch Moine, hay una espada y nadie se va. Hay magos que lo buscan, pero la espada está bien concierta. creo que fue que esos ellos se le abren con libros no sé si con esta clase de libros pero este tío tampoco me vende no 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 monarro blablabla moho verde ingrediente de vale estamos mezclando ahora mismo moho verde con color de wolsteine la parte de la que tenemos que recoger moho hecho el consejo de magos tiene que hacer el consejo de magos y la otra ¿Libro? No sé si es este. Creo que me... Vamos, yo leí que tenía que recoger algunos libros, comprar algunos libros. Pero ahora mismo no... Soy Geralt. Brasso de Bannard. Se ve muy raro. Ajá, ajá, ajá. Needs guns. Yo... Tú eres la mejor persona. Estoy más interesado. Voy a... Creo que lo mismo. Vale. Comerciemos. Vamos a ver para empezar que no puede vender... Este tío sí vendía armas. 30, 30, 40, 39... Oye, yo no sé de cuánto es mi espada. Mierda. No sé de cuánto es mi espada. Mi espada es de plata. Porque la de acero he visto que no me la supera. La de plata es de 29, 33. Hostia, qué triste. No tengo otra de plata, ¿no? Ahí está. Si no, 25. 29, 33. Qué espada de plata más triste, chaval. Vamos a ver. Espada de acero, de acero, de acero, de acero. Y la armadura de 23. Esa armadura es feo también. Tío. Prepárame algo, ¿no? No creo que pueda prepararme nada. Espada de plata de brujo. No, no, no tengo diagramas. Nada de diagramas. Cero. El héroe. Este tío es otro héroe. Este tío... No tiene pinta de venderme armas tampoco. ¡Radam, extiende, ¡eh, idiota! ¡La audacidad! ¡Espira! Espira. ¡Eso es un héroe! No sé... Ya sé... Bueno, entonces... Este tío... Y aquella... Tampoco? Mira. Por... Ir un poco tomar viento fresco, ¿sabéis, no? Que le den al... Al vendedor de armas. Ya me la buscaré... Me lo buscaré en otros momentos. ¿Para la tira para adelante? Bueno, eso como os decía antes Que estoy subiendo Witcher Y Wolfenstein ahora mismo Cuando termine The Witcher Empezaré Dead Space 2 Y se quedará sola Porque esta serie seguramente Me dure todavía una semana Más o menos Y Wolfenstein todavía seguirá en pie Hostia, es verdad Al Wolfenstein todavía le queda Al Wolfenstein es largo Largo de cojones Son 10 horas como mínimo Oye, esas puertas ponen que se abren Pero, ¿pero qué hay dentro? ¿Gente o...? No me jodas que acepta de pu... ¡Chau! Hemos reclutado a alguien bien asustado Para el caso Una de las noches de la orden Que el peor más rápido Ha llegado a la tentación de oro Las noches de la ropa de cojones Son útiles en la batalla, no en seudas Creo que estarás feliz, mi señor Ahí habrá muchos Vale, no ha dicho nada sospechoso Así que vamos a salir ya Vamos a presentarnos al grupo Están listos Él ha matado a Vanemar Y muchos otros magos Sabes, sé quién es, Cynthia En la misma ciudad como Philippa Y tú no te preocupes Cambiar tu nombre Eso toma balas Philippa está fuera de la foto Ella ha sido arrestada Y yo supongo que morir Pero no lo hice Un error grave Te haré un acuerdo Te mato No, venga, ¿qué me ofreces? Los negocios que hacemos No serán en tus términos Escúchame Así sea El Witcher, me ayudó a completar mi misión Me ayudó a abrir el laboratorio de Hena ¿Qué te darás? He leído los reportes de inteligencia Sé tu pasado Hay cosas en ahí Importantes cosas que no recuerdas Puedo obligarte a decirme No creo que eso ¿Me torturirás? Nosotros sabemos que no podías Bien Bien Te ayudaré a abrir el laboratorio En exchange Te diré todo lo que puedo ¿Tienes un contrato? Una cosa más ¡No! ¡Habamos un acuerdo! Estoy más rápido con mi esposa No hay truques ¿Estamos en el camino de la esposa? ¿Estamos en el camino de la esposa? ¿Esto es como esta vida se construyó? ¿En el camino de los monstruos? Exacto Este sitio va a estar Petadito de monstruos, seguro Usa esto Lo que me imaginaba Esto puede abrirse Orens No sé qué he cogido ahí Cofrecito Diagrama de esencia de agua Y diagrama de aceite Wow, aceite En el Witcher 3 intentaré echarle más cuenta a estas cosas Es que esto es como que ya quiero Quiero acabarlo Porque luego seguro que pasa lo que sea Y se me junta con el Witcher 3 Seguro Pero vamos, quedan 10 días Si sale el 19 A ver si Sobre todo si no me quedo despierto hasta tarde Hasta que pongan el juego para descargar Hasta que me den el código Porque yo lo compro por internet Que es más barato siempre, obviamente Ah, vale, y voy yo primero Vale, no me va a hacer posión Saca la espada Pero tío, tío ¿Qué haces? ¿Por qué has hecho eso? Oye, por cierto, que muchos son estos Demonios podridos Ah, amigo Creo que estos bichos son los que estaban en la mina Pero como estaba tan muy eternamente oscuro Pues no se veían Wow, 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 wow No me jodas Me han matado ¡Amem! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿El elfo no es? ¿El elfo no es? ¿Un río? Un río tampoco. A ver, repítemelo. Yo creo que es el... Que es el amor, creo. Un río... Un río... ¡No! ¡Mierda! ¡Puta vida! Me parece que... Un río... Un río... Describido como difícil. Aún no ha muerto de incinerado ahí en medio. Y bueno, como mencioné anteriormente que los capítulos iban a ser más cortos. Un pelín. Aquí vamos cortando el episodio de hoy. Aquí vamos cortando el episodio de hoy. Así que como siempre, espero que os haya gustado el video. No olvidéis darle a like, suscribirse y comentar. Y nos vemos en un próximo episodio de Witcher 2. Adiós.